Bienvenidos a Fundación Casa de México en España. En esta ocasión tenemos la gran suerte, la gran fortuna de presentar en nuestras instalaciones una primera novela, que además es fascinante por distintas razones. Para empezar, porque se inserta en uno de los géneros favoritos de aquellos a los que nos gustan las emociones fuertes, que es la novela negra. Hay muchos debates en donde se aborda cuál es la diferencia entre la novela negra y la novela policíaca, supongo que se abordará en esta mesa esta tarde, pero algo es cierto y es que esta novela, por el tipo de argumento que desarrolla, por las situaciones que describe, por los personajes que retrata, por el contexto general en el que las situaciones se desarrollan, pues es sin duda una novela negra. La segunda característica que tiene es que es una primera novela y la autora es una persona a la que apreciamos muchísimo en Casa de México, porque no solo la une a nuestra institución lazos de amistad con algunos de los integrantes de la institución, sino que también es una persona con una trayectoria destacada en el ámbito de la gestión cultural. Así que muchas gracias Natalia por haber escogido Casa de México para presentar esta fantástica primicia. Les voy a dar una rápida pincelada de los invitados que nos acompañan esta tarde como panelistas. Ellos ahondarán un poco más probablemente sobre su propia biografía, pero con gusto lo comentamos aquí. Bueno, en principio nos acompaña la autora Natalia, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Carlos Augusto Casas, muchísimas gracias Carlos por acompañarnos. Ruth Martín, muchas gracias Ruth. Y Alicia Ares, la editora y promotora de esta actividad. Alicia, vaya un reconocimiento a Alicia también, porque Alicia fue sumamente paciente con los procesos administrativos para presentar esta novela aquí. Ha visto que, bueno, el resultado creo que es bastante bueno. La convocatoria de Natalia es impresionante, así que felicidades Alicia. No solo por ser una editora valiente y publicar material interesantísimo, sino por habernos escogido para presentar esta novela. ¿Quiénes son los panelistas? Natalia M. Alcalde es licenciada en Lenguas Modernas y Gestión Cultural en la Universidad Anáhuac de México del Norte y en Estudios de Museos en la Universidad de Ámsterdam. Ha participado en distintos centros cultulares y educativos como gestora cultural, entre ellos la Fundación Juan Mar, la Institución Libre de Enseñanza y la Galería de Gli Uffizi en Florencia. Carlos Augusto Casas es escritor y periodista. Su primera novela, Ya no quedan junglas a dónde regresar, fue galardonada con los principales premios del género, el Wilkie Collins, el Tuber Melanosporum, el Nobel Paul, el premio Ciudad de Santa Cruz y el premio Tormo Negro. También fue finalista del premio Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón. Actualmente trabaja en el grupo televisivo Tres Media y dirige la colección de novela negra de Cuadernos del Laberinto. Es director de la colección del libro que presentamos hoy. Ruth Martín, periodista de formación, con más de 20 años en el sector del estilo de vida. El último año y medio ha desarrollado su trabajo periodístico en México, compaginándolo con la consultoría, estrategia y desarrollo de contenidos. Se ha desempeñado como directora web de la revista Grazia en México y Latinoamérica y actualmente es editora web de Grazia España. Conduce su propio programa de radio, La Vividora, un espacio rompedor para hablar de estilo de vida en todos los niveles. Publicó el libro digital Confinadas en medio del confinamiento en España cuando se quedó atrapada sin poder volar y volver a su casa en México. Y por último, Alicia Ares, fundadora y directora de la editorial Cuadernos del Laberinto, especializada en poesía y novela negra. Bibliófila, sobre todo coleccionista de primeras ediciones dedicadas por el autor. Será muy interesante conocer su biblioteca. Bequerianista, ha sido galardonada en el mundo editorial destacando los premios irreverentes al mejor diseño y el premio capitular por su destreza en el arte del libro. Bueno, antes de que le dé la palabra a los panelistas, lo último que tengo que decir es que esta novela se desarrolla en Guanajuato, principalmente en Guanajuato, una de las ciudades coloniales más coloridas de México y en donde se desarrolla uno de los festivales culturales más importantes a nivel mundial, que es el Cervantino. Lógicamente lo que ocurre aquí es asunto de novela negra y por lo tanto nada que ver con este colorido y estas cosas, pero no está de más dar este anuncio por si a alguien le interesa. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Que disfruten esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos encantados de estar en Casa México. Es verdad que nosotros estábamos empeñados en hacer aquí la presentación porque sabíamos que era el lugar que más encajaba en Madrid para hacer la presentación de Delirio. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir un día de lluvia. Justamente hace unos días se publicaba un estudio que se ha hecho en la Comunidad de Madrid donde se indicaba que Madrid se mantiene como líder en España en cuanto a población lectora. Y comprobo con gusto que es así porque una sala llena de lectores ansiosos por escuchar a una autora novel y a unos editores, a otros escritores, efectivamente hace honor a esta encuesta de que Madrid se mantiene como líder en población lectora, que para mí como editora es algo maravilloso. Efectivamente hoy presentamos Delirio de Natalia de mi alcalde. En primer lugar agradecerla que nos mandase a la editorial su manuscrito porque como editora cuando lo recibí y lo leí en un día para mí sentí una emoción enorme y es algo que en mi trabajo después de casi 20 años de edición cada vez me resulta más difícil encontrar este tipo de tesoros que nada más leerlos dices lo quiero editar que no se me escape. Inmediatamente se lo pasé a Carlos, el director de la colección, y le dije léetelo. Se lo leyó también en un día y dijo que firme el contrato rápidamente, que no se nos escape porque este libro nos agitó y sabemos que agita a los lectores que no pueden dejar de leerlo y no pueden pensar en otra cosa hasta que llegan al final. No porque sea un... efectivamente como ha adelantado José Carlos es un libro de novela negra y es verdad que dentro de la novela negra existen muchos géneros que a lo mejor ahora no voy a profundizar en ello como el thriller o el género policíaco o de falsificaciones. En este caso el libro de Natalia lo englobamos en algo que se llama hard boiler, un término inglés que significa huevos cocidos o huevos pasados y habla sobre el género más duro dentro de la novela negra, dentro del género policíaco porque nos habla no sobre la resolución de un asesinato sino sobre la condición humana, sobre el enfoque del mal que tiene el género humano y como las apariencias o algo tan inmenso como el mal están dentro de una sociedad. Es decir, nos enseña lo más negro que hay y lo más profundo. No hace una búsqueda de un camino para buscar quién es el criminal sino que profundiza en los sentimientos y en las emociones. Entonces lo que decía, que cuando recibimos este libro sentimos una satisfacción de ver que había autores de este calibre y más siendo su primera novela. Decir que es una novela muy equilibrada, con un ritmo muy colérico, muy frenético que básicamente está compuesto por tres personajes y una trama muy rápida que yo muchas veces he pensado que sería muy bueno llevarlo al cine porque encajaría muy bien si hay algún productor en la sala. Le recomiendo que lo lea para llevarlo a su productora. Efectivamente los presagios que teníamos Carlos y yo con esta novela se han cumplido porque ha tenido unas críticas excelentes, por ejemplo en Zenda, en El País, en Radio Nacional, en muchísimos medios y en tan solo dos o tres meses que llevan al mercado ya ha salido la segunda edición. Esto para nosotros es una satisfacción enorme haber descubierto este talento y ofrecer a los lectores una novela de este talante. Efectivamente, como ha comentado José Carlos, se sitúa en México, en gran parte en Guanajuato que es la ciudad donde nació Natalia y efectivamente creemos que es un retrato del México actual en donde la violencia y la crítica social se mezclan con algo muy interesante que Natalia maneja muy bien, que es una especie de realismo mágico actualizado. Y que también creemos que hay mucho de este realismo en la personalidad de Natalia. De hecho, hay un punto en común que es que Renata, la protagonista, lee el tarot como Natalia, Natalia, porque Natalia es una persona con muchísimos matices, entre ellos sabe leer el tarot. Digo esto porque al final de la presentación queremos hacer un diálogo con todos ustedes, queremos que pregunten a la autora, queremos que sea algo dinámico, no solamente se lo pedimos sino por favor queremos que ustedes se interesen por Natalia, por la obra y nos pregunten. Y tenemos un premio. A la mejor pregunta Natalia va a hacer una carta, va a sacar una carta y va a transcribir un mensaje que dice la carta a la persona que mejor pregunta haga. Así que vayan ustedes haciendo su planteamiento si tienen interés en también conocer el mensaje que la carta del tarot les trae. Con esto ya quiero pasar a hablar con Natalia y como forma de introductoria quiero preguntarla. A ver Natalia, ¿qué nos dices del delirio? ¿Cómo se lo aconsejarías a un amigo con el que estás en un bar? ¿De qué trata? ¿Cómo empezaste? Cuéntanos, ¿qué es delirio? Bueno, pues primero que nada la trama, ¿no? Yo creo que es lo más importante cuando vendes un libro decir de qué trata, para que te den ganas de llegar y de leerlo. Son tres los personajes centrales de este libro, pero la narradora es Renata. Renata desde muy pequeña, prácticamente desde que es niña, tiene premoniciones, visiones que aparecen en sus sueños sobre lo que va a suceder en el futuro. Y cuando ella era niña y comenzó a tener este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, la tildaron pues de tener algún tipo de trastorno psicótico. Por eso ella ha decidido encerrar esta realidad, este don, y lo logra hacer hasta que llega más o menos a sus 30 años y comienza a ver en sueños un asesinato muy brutal que se lleva a cabo en el hotel de su profesor de literatura de la universidad. Es un hotel que está en el centro de Guanajuato y el hotel se llama Delirio. Ella no conoce quién es la víctima, pero sabe dónde está el hotel y cree que lo que tiene que hacer es lanzarse a Guanajuato para evitarlo a como de lugar. El segundo personaje es Juanjo, es este profesor de literatura que ya mencioné anteriormente. El gran problema está en que Kika no sabe que en ese hotel también se está hospedando su mejor amiga, digo Renata, perdón, no sabe que en ese hotel también se está hospedando su mejor amiga, Kika, que es una joven mujer transgénero que está huyendo de una situación de mucha violencia y de mucho dolor y que ha llegado a Delirio en búsqueda de asilo. Finalmente, por más que Renata lo intenta, ella no logra evitar este crimen, no logra evitar que se consuma. Y no estoy haciendo ningún spoiler porque así es como empieza la novela, no se preocupen. A partir de aquí es que se empiezan a tejer las historias de estos tres personajes. Y a partir de saltos en el tiempo es bastante anárquica en el sentido de que hay algunos capítulos narrados en primera persona, otros en tercera persona, saltos, vamos al pasado, vamos al presente. Tú vas entendiendo qué fue lo que llevó a estos tres personajes a confluir en ese momento exacto y en esa situación. Entonces, eso diría sobre la trama. Estupendo. Muy bien, pues ahora Esther y yo te vamos a hacer pasar un mal rato. Ruth. Ruth, perdón. Dios mío. Lo primero que quería decir es refrendar un poco las palabras de Alicia, que es verdad que fue un placer leer un original como el tuyo y sobre todo por encontrarnos con una novela, un tipo de novela que es la que nosotros buscamos en la editorial, que es ese estilo que parece que es tan difícil de encontrar, que hay tan pocos escritores que lo trabajen y sobre todo que lo trabajen tan bien como tú, como es el Harboilet. Pero bueno, vamos al lío. Cuando te planteaste la novela, cuando la tenías en mente, ¿ya sabías que iba a ser una novela negra o fue a medida que escribiste, cuando te diste cuenta que estabas escribiendo una novela negra? Al final, ya que la terminé, o sea, fue una situación bastante extraña porque en realidad, cuando se me ocurre la historia, no tengo muy planteado el género de primera mano. O por lo menos con esta novela no lo hice. Yo creo que posteriormente, ya después que conoces un poco mejor cómo funciona la literatura y esto de escribir, ya te vas enterando de que desde el principio, ay, estoy escribiendo tal cosa que finalmente su subgénero es este. Lo terminé, o sea, terminé el manuscrito sin realmente preocuparme por las limitaciones del género y fue cuando lo terminé que, y para enviarlo a editoriales y empezar a buscar, una de las preguntas más recurrentes era, ¿qué género es? Y yo veía el manuscrito, ¿qué género es esto? Pero sabías desde un principio que tenías, que en tu novela se iba a cometer un asesinato. Sí, sabía que era una novela negra, pero no sabía cómo especificarlo todavía más y fue ahí que llegué al Hard Boiled. Y me di cuenta de que llenaba todos los recuadros del Hard Boiled. Todos, todos. Entonces, pues fue todavía más específico. Desde el principio sabía que se estaba tratando de una novela negra. Independientemente de que no me concentrara como en los requisitos del género al momento de escribir. Y finalmente vi que no solamente era una novela negra, era definitivamente Hard Boiled. Que por si no conocen la diferencia, en la novela policíaca, por ejemplo, se concentra muchísimo más en intentar resolver el crimen o en un detective que intenta seguir las pistas para llegar al final. Y por el contrario, el Hard Boiled se basa más en el contexto social en el que ocurren los hechos. O sea, intenta desengranar cuál es la realidad en la que está pasando eso y por qué suceden ese tipo de cosas en esas realidades. Entonces, al final, es un tipo de literatura muy directa, muy seca también y que no tiene miedo de, no solo de ir al callejón más sucio, sino también de mostrarte la parte más sucia de ese callejón más sucio. Yo sé, Natalia, que tienes una relación muy estrecha con el tarot. Así nos conocimos, de hecho. Yo estaba en México, te estabas aquí. Igual que en la novela la protagonista pregunta varias veces a lo largo del libro a su tarot, ¿tú preguntaste a tu tarot si tenías que dar el paso? Porque yo sé que te ha costado mucho cómo decir, o sea, sí tengo que escribir. ¿Le preguntaste en algún momento a ese cuarto protagonista del libro, que es tu tarot, si tenías que hacerlo? Para dar el paso de la novela, no. Directamente, no. Ahí, yo creo que el que tiene más la culpa de que me haya sentado a escribirla, porque en realidad la historia ya llevaba mucho tiempo dando vueltas en mi cabeza. Y un día me dijo Arturo, mi marido, me dice, pues tú dices que eres escritora, pero no te sientas y escribes eso que llevas pensando tanto tiempo. Y me dolió, me pegó en el ego. Entonces me fue como, sí, tienes razón, o sea, yo digo que soy escritora y no estoy escribiendo. Sin embargo, entonces en ese momento fue más un dolor de ego, que fue como, ya me tengo que poner a escribir, porque esto no puede ser. Pero el tarot sí es un compañero creativo. O sea, no únicamente como parte de la historia, que Renata saca algunas cartas, sino que también me ha ayudado mucho a desarrollar las historias que escribo. Porque cuando llego a un bloqueo, llego a una bifurcación en la que no sé qué camino tomar, derecha, izquierda, qué hago, saco una carta de tarot y me entero de hacia dónde tienen que ir los personajes. También a veces cuando viene un nuevo capítulo, que ya estoy medio, o qué tono, o sea, sé qué quiero contar, pero con qué tono lo hago. Y las cartas de tarot tienen un tono también. Desde mi punto de vista tienen un tono literario, ¿no? Las imágenes que aparecen en esas cartas. Y les preguntaba, y es muy curioso, por un lado, lo acertadas que son al momento de contestarte, de hacia dónde debe ir la trama. Y también ese mismo tono que indican, porque me acuerdo mucho cuando le preguntaba de cada capítulo, esto cómo lo narro, me aparecía la luna, que te marca un camino bastante oscuro, bastante tenebroso, que no sabes muy bien por dónde caminar. Y era como, pues sí, es que eso es la novela al final. O sea, ya que sí, pero no. Sí, exactamente. Para empezar la novela no, pero a lo largo de la novela siempre. Y de mi trabajo creativo yo creo que es un elemento que te ayuda mucho a crear. Antes has comentado algo que me llamó mucho la atención, sobre todo al ser una primera novela, y es la cantidad de puntos de vista que tiene el libro. Hay capítulos en primera persona, sobre todo todos los de las descripciones que hace Renata. Hay capítulos en tercera persona. Este juego de distintos puntos de vista, ¿fue consciente, fue inconsciente, lo buscabas, pretendido? ¿Fue algo que como escritora te resultaba más cómodo trabajar con los distintos puntos de vista? Pues a mí me parece muy complicado. Yo creo que esta novela en específico fue una novela muy poco planeada, conforme la iba avanzando. O sea, también en parte no es una novela policíaca como tal, que se centra en descubrir quién es el asesino en este caso, porque esas novelas suelen ser muy arquitectónicas. De que tienes que saber exactamente bien dónde pones el ladrillo, porque esa es la huella que le das al lector para el siguiente peldaño que tienen que tomar. Y en este caso, en específico, quise tomar un poco el viaje de Renata, al momento de escribir también que Renata es una persona dentro de la trama que no sabe muy bien qué es lo que está pasando a su alrededor. O sea, ella al final es un testigo que se ve involucrada en un asesinato y que tiene huellas de lo que sucede a su alrededor y se ve también victimizada por un sistema bastante injusto. Y yo fui navegando dentro de, o sea, con esa misma ignorancia que cargaba Renata dentro de la historia. Y era como que esta es una metáfora que hace Neil Gaiman, un escritor de cómics que me encanta, que él decía que a veces para él escribir es como ir en un coche entre una niebla muy, muy densa y lo que alcanzas a ver es lo que está delante de ti en los faros, simplemente eso. Y tienes que seguir caminando para que el camino se vaya esclareciendo. Entonces ese fue el ejercicio de escritura también con delirio y por eso los saltos de persona. Entonces sabes cuál es la división entre los escritores, de escritores de brújula y escritores de mapa. Tú eres más de brújula. Sí, definitivamente, mucho más. Yo es que soy de mapa. Yo a los de brújula no os entiendo. Eso de no saber a dónde vas y no, no, no. Yo tengo que saber exactamente a dónde voy. Me había dicho que eras de mapa. Por eso me resulta tan interesante, porque como narices lo hacen. O sea, eso de ponerse a escribir sin saber a dónde van. A lo mejor es por mi deformación de periodista que tengo que saber lo que tengo que contar. Pero me parece fascinante. Los escritores que utilizáis la brújula, que cada día os ponéis delante. Es que no lo veo hasta que no me pongo a escribir. O sea, si antes intento ponerme a hacer un esquema, no sale el esquema. Es verdad que yo creo que el tema de esquemas, yo tampoco los utilizo, aunque soy de mapa, pero más no puedo ser. Pero yo creo que sí que tenía razón en que son mucho más, yo creo que más importante en el thriller que en el Hard Boy, que en la novela negra. Porque es mucho más importante contar otras cosas que realmente que la trama enganche de giros y que todo sea como una especie de mecanismo perfecto para enganchar al lector. Sí. Yo quería preguntarte, Natalia. Guanajuato es una de las ciudades más bonitas de México y además es tu ciudad, es de donde tú vienes. ¿Te costó quitarle toda esa parte romántica y bonita a la ciudad para encajar esta trama en un lugar en el que habitualmente Guanajuato se ve desde otra perspectiva completamente diferente, aunque es una ciudad muy cultural? Pero tú le has quitado toda esa parte romántica, toda esta parte colorida para darle toda esa oscuridad. ¿Te costó o fue natural? Es que es un poco paradójico, pero dentro de la novela encuentro esa belleza de Guanajuato también. O sea, por ejemplo, La Dama de las Camelias, el lugar al que se van Juanjo y Renata de copas al principio de la novela, es un sitio que cuando yo veo el letrero que dice, esta es La Dama de las Camelias, el antes rocinante donde se baila y se canta o se bebe, algo así, me emociona muchísimo. Entonces, esos lugares que para mí son muy románticos, las escalinatas de la universidad, las casas en los montecitos, todas llenas de colores diferentes, los túneles. Que es la cubierta, ¿verdad? Es la cubierta de Guanajuato. Exacto. Esa escena, también hay una escena en la que uno de los personajes tiene una memoria, dependiendo de lo que está viviendo, en el que sale en un Guanajuato precioso, súper soleado, y después de haber vivido este suceso, ese Guanajuato se torna muchísimo más gris. Entonces, al final, yo creo que esa belleza de nuestro México, que está, depende mucho de la situación a la que nos vemos sujetos a vivir. Y es algo que quería reflejar también en la novela. Guanajuato es auténticamente una de las ciudades más preciosas de México y cada vez que voy me emociono muchísimo y solamente hablar de mi ciudad ya me emociona. O sea, es maravillosa. Pero las personas que viven esto, o sea, lo que viven los personajes de esta novela, no van a poder ver esos alrededores, esa magia. Sí, además es ese doble México. Exacto. Es constante. Y que al final no es algo a lo que seamos ajenos. A esa violencia no somos ajenos. Es algo que sucede en México. Entonces, cuando te encuentras con una situación así, esos alrededores tan maravillosos, cambian, ¿no? Se vuelve el cielo mucho más nublado. Probablemente un parque que antes veías súper verde, lleno de niños, lo empiezas a ver mucho más seco. Pero es algo así y es lo que yo quería mostrar también con la novela. O sea, situarla en una ciudad tan tremendamente mágica que al final se le quita poco a poco esa magia con la situación que muchas personas viven en nuestro país. Eso también es uno de los elementos que componen una novela negra, que es la crítica social. ¿Tú tenías muy claro que tu novela tenía que contener crítica social? Eso definitivamente sí. Definitivamente. Llevo bastante tiempo viviendo aquí en Europa, pero cuando empecé a escribir Delirio, también fue después de haberme ido un año, un poco más de un año, a vivir a México, que volví. Y fue cuando regresé aquí a España que cargaba con ese sentimiento como de frustración, ¿no? Porque a fin de cuentas, lo que decimos antes, sabes todas las grandezas que tiene tu país, pero por otro lado, te sientes también muy pequeña y muy incapaz de cambiar las cosas. O sea, porque es un país tremendamente mágico, pero tremendamente violento, ¿no? Y esa violencia, a fin de cuentas, cuando tu familia está viviendo ahí, cuando sabes que hay mucha impunidad, que también hay una situación de bastante corrupción, que probablemente el sistema judicial en muchos aspectos no favorece a que la cosa vaya mejor, llegas frustrado. Y lo que quieres es poner eso en papel cuando eres escritor. Ya sabes, es como un ejercicio a veces hasta catártico o terapéutico, que es, quiero encontrar cuál es, a partir de esta situación, del conocimiento, cuál es la realidad de mi país, quiero encontrar cuál es mi lugar dentro de esa realidad. Yo creo que eso hacemos mucho los escritores y los artistas en general, intentar encontrarte a ti dentro del todo de tu sociedad. Y también es una declaración de amor a tu país, ¿no? Porque criticándolo significa que te preocupas, que te preocupa lo que está sucediendo. Yo creo que mucha gente cree que la crítica social en la novela negra supone un rechazo tanto a la sociedad que estás describiendo, y yo creo que no, que es simplemente que los escritores se implican y que quieren contarlo, aparte de para uno mismo, también para los demás y por la preocupación que uno tiene por su país. Esto me gustaría, sobre todo, enlazarlo con la mayoría de los escritores. Yo creo que desde, lo estuvimos comentando, desde la que se considera la novela fundacional del género negro en México, que es la hizo Rafael Bernal, que se llama El complot mongol, en los años 60, desde ahí ya hay elementos que se repiten en todos los escritores de novela negra mexicanos. Hay un estilo de novela negra puramente mexicano y que también se ve en esta novela, y que también es una forma de amor a su país. Es que desde la generación de los 60, más o menos, ya no había una confianza realmente fuerte en las instituciones. Entonces, cuando tú escribes una novela negra desde la desconfianza que puedes sentir hacia el policía, por ejemplo, o sea, llega un policía y a lo mejor yo no me siento del todo segura, ¿no? Y yo no creo que este detective realmente vaya a solucionar el caso. Y esto se ve muchísimo en todas las novelas negras de México. Al final, entran en el tema del sistema y de cómo funciona. Y cuando un detective puede llegar a ser funcional dentro de lo que cabe, con todo lo antihéroe que puede llegar a ser, porque a los escritores de novela negra nos gustan mucho los antihéroes también, ese detective o se retiró o se sale del cuerpo de policías o es un investigador privado, por ejemplo, o es un civil que decide tomar la justicia con mano propia. Entonces, cuando no confías del todo en ese sistema, yo creo que las reglas del juego cambian mucho, ¿no? Y es algo muy típico de la novela mexicana. Y regresando a lo que comentabas, también como de... A través de la denuncia social hay una especie como de amor a tu país que se nota mucho en todos los escritores de novela negra de México. Yo creo que sí. Y yo creo también que una de las grandes labores de la literatura es nombrar lo innombrable. Y la novela negra es experta en eso. O sea, lo que decíamos antes, vamos a meternos a los callejones más sucios y ver qué es lo que realmente está sucediendo ahí sin miedo a llegar a esos lugares que a lo mejor en otros libros no nos atrevemos a entrar tanto, ¿no? En una novela romántica o en algo que haga más alusión a tradiciones folclóricas, no sé, por decir, o a lo que sea. En este caso, los escritores de novela negra no tienen miedo de nombrar lo innombrable directamente, lo más tabú. Y ahí es donde yo encuentro el valor, porque siempre he encontrado el valor de la literatura en eso. Justo yo te iba a preguntar del miedo. Si no te dio miedo hacer esa crítica social, porque ya sabemos que al final pasan muchas cosas, ¿no? Y ahí siempre hay una madre que te dice cuidado con lo que vas a decir, cuidado con lo que vas a hacer. ¿Te dio lo mismo, entre comillas, el entorno que te rodea para tomar la decisión de hablar crudamente de lo que ocurre? Es muy curioso. Yo creo que la primera novela de todos los escritores es la más sincera de todas, porque la escribes pensando que nadie la va a querer publicar. Tú dices, aquí yo me echo por el tobogán, no me importa, voy a escribir todo lo que se me ocurra, voy a despotricar. Ya que terminé la novela y que la empezaba a mandar, yo decía, es cuando entró el miedo. Es cuando empecé a decir, por un lado está el miedo a los editores, van a creer que esto está muy mal, que finalmente no sucedió. O sea, fueron algunas otras propuestas editoriales las que llegaron para Delirio, pero la verdad es que con Alicia me he sentido súper feliz. Desde el primer momento hicimos un clic muy bonito y no pude haber encontrado a un mejor editor. Estoy muy contenta, Alicia. Gracias, Natalia. Y también, conforme vas avanzando, se te va quitando un poco ese miedo. Finalmente, sobre lo que dice la novela en cuanto a la situación de México, no tengo miedo, o sea, de lo que está escrito ahí. Creo que en México, cuando se trata de arte, estamos muy acostumbrados a la denuncia, estamos muy acostumbrados a literatura, a películas, a documentales muy fuertes que narran la gravedad de lo que se puede estar viviendo en el país. O sea, mencionamos, por ejemplo, a Guillermo Arriaga, que es maravilloso, a Elmer Mendoza. Recientemente, Fernanda Melchor, tiene unas novelas brutales, muy violentas, de mucha denuncia también. Y yo creo que, en cierta forma, cuando se trata de arte, los mexicanos estamos acostumbrados a eso en el arte. Entonces, en ese sentido, me siento tranquila. Por otro lado, en cuanto a la recepción del público, finalmente, cuando publicas una novela como esta, te das cuenta de que lo que quieren los lectores son novelas honestas. O sea, al final, gente que no escriba tanto bajo las típicas fórmulas como de lo mismo. Decirle, sobre todo. Exacto. Y decir, estoy leyendo algo que realmente, pues eso, es honesto. Y gusta. Entonces, cada vez, conforme más va avanzando, más liberada me siento en cuanto a la obra. La verdad. Y uno de los elementos también importantes dentro de una novela negra son los personajes. Sí. ¿Cuánto hay de Natalia en Renata, en Kika y en Juanjo? En Renata hay mucho. Hay mucho, hay mucho. Porque es esa voz que me permitió, sobre todo, yo creo que Renata es como un recurso literario que me permitió narrar a Kika. Porque desde un principio se me presentaron Kika y Juanjo y yo sabía que quería construir estos dos personajes, pero no sabía cómo tenía que hacer, desde mi completa ignorancia, para construir a una mujer transgénero, que venía de un contexto completamente distinto al mío, ¿no? Y por eso construía a Renata para encontrar una voz un poco más cercana a la mía, en la medida de lo posible, para contar su experiencia como amiga cercana de Kika, no tanto como desde los zapatos de Kika. De mí, yo creo que, como decía antes, hay mucho en Renata, independientemente que haya sido, es una especie de recurso literario, su tema del tarot, no tanto el tema de las premoniciones, pero lo del tarot sí. En Juanjo hay mucho de el amor por la literatura, o sea, los discursos que suele dar Juanjo sobre la literatura son finalmente muy míos. y en Kika es, definitivamente, Kika es una persona tremendamente obstinada por lograr sus sueños. O sea, desde el principio se animaba a decir yo quiero ser presentadora en la radio de la universidad y se lanzaba a hacerlo y creo que eso es algo que también, en cierto sentido, me ha caracterizado a mí bastante. Creo que también le echabas las cartas a los personajes, ¿no? Sí, también. También. ¿Y qué te decía el tarot sobre los personajes? Pues al principio hay una tirada bastante compleja que se llama la cruz celta, que incluye 10 cartas. Es una tirada totota. Entonces al principio cuando se me aparece un personaje o ya sé, voy a crear a X o a Y, suelo tirarle una cruz celta en donde viene su pasado, su presente, su futuro, su contexto y voy construyendo a los personajes de una forma un poquito más compleja desde el principio, como su esquema psicológico. Y ya más adelante es más cómo van a actuar. ¿Qué estás sintiendo en este momento? O sea, cuando me siento bloqueada de qué voy a narrar ahora, ¿no? Quiero narrar un momento muy emotivo porque acaba de suceder esto, ¿no? ¿Qué siente exactamente? Y a veces las reacciones que te da el tarot, aquí juega un poco el azar también, que hace que rompas con lo típico, ¿no? Que eso también es lo que hacía mucho Italo Calvino. Uno de mis escritores de referencia favoritos decía que el tarot era una máquina para escribir historias porque, pues sí, se ponía ahí a tirarle el tarot a sus personajes también y construía unas historias chulísimas, Italo Calvino. Y, bueno, está el componente del azar que te hace cambiar de dirección completamente, ¿no? Lo cual, sí, interesante. Y Natalia, me gustaría hacerte una pregunta porque también un elemento que a mí me fascina de la novela es, bueno, tú te dedicas al arte, te dedicas al tema cultural, pero plasmas muy bien la decoración kitsch de delirio. Es una mezcla de la movida, de kitsch, de referencias pop. Esa ambientación a mí me gustó muchísimo. ¿Son tus gustos artísticos o cómo te situaste ahí? ¿Cómo decidiste usar esa ambientación? Sí me encanta todo ese rollo kitsch. O sea, si a mí me dijeran compras una casona en la calle Sangre de Cristo en el centro de Guanajuato y la reformas por dentro, yo me iría a todo el rollo Juanjo. Definitivamente. O sea, flamingos de plástico por todos lados, cuadros de colores, pósters súper raros de David Bowie. Es que así es el hotel. O sea, tú entras al hotel y te quedas un poco en shock. De hecho, cuando Kika entra la primera vez, lo que le dice a Juanjo es ¡Qué feo tu hotel, Juanjo! Y Juanjo se ríe de que gracias, porque le gusta ese rollo como feo kitsch. En lo feo hay buen gusto a veces. Pero por otro lado, también como museóloga, que es en lo que estudié mi maestría, yo creo que en lo que coleccionas, en los objetos que tienes, hay un reflejo de tu mundo interno. O sea, eso que tú quieres tener colgado en tus paredes o esos cuadros que te llaman la atención probablemente, la música que escuchas, lo que conforma tu... Eso, lo que coleccionas, es mucho de lo que llevas dentro. Entonces, eso es un espejo de las inquietudes de Juanjo que se ven plasmadas también en ese cortar de tajo con su infancia, que ya lo leerán en el libro. Pero viene de una infancia como muy reprimida. Y además Juanjo es español. Y Juanjo es de aquí, de Madrid. Entonces, por eso, todas esas referencias a la movida madrileña, porque es ese corte como muy abrupto con un padre demasiado autoritario. Sí, justo yo te iba a hablar de eso, ¿no? O sea, cuando lees la novela, para gente como yo y como tú, que vives aquí, o sea, tú ya eres más tiempo fuera de México, yo he estado casi nueve años en México, lees la novela y ves eso, ese reflejo de los dos mundos súper fácil en la voz de los personajes. O sea, de pronto estás escuchando hablar a Juanjo y dices, madre mía, o sea, estamos en los años 60 españoles, pero hablas con... Escuchas a Álvaro Kika y dices, no, estamos viendo todo el movimiento trans, LGT, BQ+, ¿no? O sea, la gente que crea que solo va a haber una voz mexicana ahí está muy equivocada. Y a mí esa parte me gustó mucho, porque yo me vi muy reflejada y entiendo que muchos de los que están aquí, que si son mexicanos, viven en España, lo van a ver igual. O muchos de los españoles que han estado en México van a ver eso. Entonces, a mí esa parte me gustó mucho. ¿Cómo combinas tus dos mundos también? Sí, es que finalmente, bueno, España sí es mi segundo país. Vengo de una familia que tiene... Bueno, mis familiares son españoles también. Entonces, tengo esos dos lados como de una tradición de toda la historia, de toda la tradición española, viviendo también en México y después viviendo aquí y saltando de un sitio a otro. Entonces, probablemente, volviendo a eso que me preguntabas tú, en Juanjo también, en el incluir a ese personaje español que es amante de la literatura, también hay una parte de mí. Sí, totalmente. Sí, aunque sea pequeña. Y después también tiene otras referencias, el hecho de que Juanjo sea español y es que se ve librado también de una suerte bastante complicada porque la aleatoriedad del lugar en el que nacemos también nos puede beneficiar mucho, ¿no? Y es lo que le acaba pasando o lo que pasa en parte. Ya no cuentes más cosas. Ya no cuentes más. Te vas. Pasa. Ahondando en el tema de los personajes, otra de las cosas que me ha llamado y que me gustó mucho de la novela es que los tres, tanto Kika como Juanjo como Renata, no tienen una vida feliz. Siempre tienen ahí algo, en mayor o menor medida, pero sus vidas son... No digamos que están fracasadas, pero sí que ninguno de ellos tiene una vida completa, ¿no? Eso imagino que es premeditado. Sí, definitivamente sí. Yo creo que al final la mayoría de las personas estamos rotos y en el caso de ellos también venimos de padres rotos. Entonces es algo que quería llevar al libro, pero también extrapolarlo bastante. Yo creo que estos tres personajes se encuentran y conviven de la forma en la que conviven y forjan una amistad muy bonita por ese pasado, porque finalmente se entienden como extraños de la sociedad en la que están, porque son también bastante... Ellos mismos se excluyen de la sociedad. Eso le pasa mucho a Renata, por ejemplo, cuando convive con la familia de su marido, todo el tiempo está diciendo es que yo no encajo aquí, yo no he encajado aquí y ella sola es la que se va excluyendo y le pasa un poco a Kika. Se encuentra más con Kika y con Juanjo de lo que se encuentra con el resto. Entonces también creo, eso por un lado, que eran tres personajes que encajaban muy bien juntos, que encajan bien juntos y que hacen alusión a esto del antihéroe, que es algo muy importante también de la novela negra. O sea, escarbar en los problemas psicológicos de los personajes que todos tenemos en menor o mayor medida, ya sea extrapolados, mucho más, a lo mejor habrá gente que lea a Juanjo y dice, no hombre, a este no le ha pasado nada malo en la vida. Y otros nos damos cuenta de que hay detalles de ese Juanjo que a lo mejor viven en nosotros, o de Renata, o también de Kika, de no sentirnos del todo comprendidos. de no sentir que formamos parte de un grupo social, de no sentirnos cómodos tampoco con nuestro género, en el caso de Kika. O sea, sí son realidades difíciles. Sin embargo, es curioso algo que también quería plasmar y es que probablemente la más feliz de las infancias es la de Kika. Y es a partir de que se hace mayor de su transición de muchos sucesos que esa felicidad comienza a disminuir. Entonces, eso también se recalca bastante en la novela. A mí, por ejemplo, hablando de Kika, yo te iba a preguntar, yo no sé muy bien si tú tenías claro que tenías que mantener cierto respeto a los personajes. Cuando se vive en contextos de violencia como desafortunadamente se vive en México, los muertos se convierten en números y nadie se acuerda de qué hay detrás, de sus historias, de sus familias. Y a mí me parece que tú toda esa parte de no faltar el respeto, pasas muy por encima a los medios de Nota Roja, a las habladurías, para centrarte mucho más en había una vida detrás. Esto no es solo un número, no es uno más en la noche de México, como dices en una parte del libro. ¿Lo tenías muy claro o también fue surgiendo eso? Yo creo que al final, como está narrado en gran parte desde el punto de vista de Renata, en este caso no te lo está contando una Nota Roja en un periódico, te lo está contando una amiga muy cercana de la víctima. Entonces, el dolor de esa amiga es tremendamente íntimo y tremendamente personal también, o sea, cómo te desgarra una pérdida. Y es cuando escuchamos esto desde una primera mano, desde alguien que lo experimenta de una forma tan cercana, que esos números que vemos en las noticias o que vemos en todos lados, se convierten en realidades cercanas. Así que empezamos también a preguntarnos ¿qué me pasaría a mí? ¿Qué sentiría yo si le pasa a una persona cercana a mí? Ahí cambia todo, mucho. cuando escuchas estas narraciones de primera mano y no tanto de un periódico y como dices, o sea, si aparecen en los temas en las redes sociales, están muy presentes, en los periódicos también, los informes de los policías también aparecen, pero son cosas que aparecen rápido porque tengo la percepción, tengo la idea de que son cosas cada vez más fútiles, como cada vez más veloces, o sea, a lo mejor hoy vemos en Facebook cuando estamos haciendo scrolling down en el home de Facebook vemos una noticia y en dos días vemos otra y en dos días otra y hablamos de esa otra, entonces cada vez se vuelve menos tangible un suceso como ese y en parte por eso quería ponerlo como tan rápido, como sí, veo el periódico, me entero de esto, enciendo el televisor, veo tal otra cosa, pero al final por la tarde estamos en otra noticia, entonces el dolor ese sí se queda marcado y sobre todo el de la gente que lo vive de primera mano y en este caso ellos son los que nos cuentan la historia. Creo que ha llegado el momento de que demos la voz al público, a los lectores que se ganen este premio de la carta con mensaje del tarot que Natalia va a leer, entonces supongo que que habrá por ahí muchas preguntas interesantes, a ver, ¿quién quiere empezar? Si se levanta la mano pues ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Que no sea Arturo. Mire, ya hay muchas, ya empieza la puja, a ver. Hola Nat, Santiago, a ver, sobre el tema que te comentaba, el tema del tarot, a mí me llama mucho la atención esto de tirar las cartas y que te diga más o menos cómo crear un personaje, para mí es como el boom es el rato del tema de la inteligencia artificial que te dice más o menos cómo crear, que tú le describes algo y te bota, es algo parecido a eso y de hecho yo te comentaba que con el libro algo que voy haciendo y que les recomiendo al resto es las escenas que tú narras, yo voy creándolas en inteligencia artificial para ver cómo se ven, cómo se ven esos sitios, cómo se ven esa gente y tal y me gusta mucho, entonces yo veo esto de aquí y digo, esto de aquí está también en tu imaginación, o sea, qué locura. de todo esto de aquí qué es lo que más has disfrutado creando, o sea, estos sitios, porque al final de tu imaginación salen estos sitios, salen estas personas, estas características de la gente, personalidades, a veces muy, muy profundas, qué es lo que más disfrutas creando, a qué nivel, o sea, ahí por ejemplo yo mi escritor favorito, Gabriel García Márquez, él detalla mucho cada sitio, o sea, va al detalle perfecto y te hace vivir ese mundo y yo con tu libro he hecho eso también, o sea, me he metido en el detalle, he visto dónde estoy, o sea, trato de meterme en cada una de las habitaciones y tal, no sé, o sea, te vuelves arquitecta, te vuelves psicóloga, te vuelves todo, qué es lo que más has disfrutado en todo esto de aquí. Lo que más disfruté crear fue el hotel, fue amolar el hotel, que justo, Santi, me enviaste alguna de las imágenes de inteligencia artificial y era el hotel, ¿no? Que por otro lado quiero comentar que fui hace un fin de semana o así al concierto de Jorge Drexler y él decía que el algoritmo y que la inteligencia artificial eran una especie de oráculo, entonces, no sé, para conectarlo un poco con la aleatoriedad, con el azar que te ofrece el tarot al momento de crear a tus personajes, también de alguna forma hay otros medios para la creatividad y eso son infinitos y lo que sea que nos ayude a crear y a expresarnos, yo creo que está bien, así que me parece muy bien lo de crear las imágenes, me ha ilusionado muchísimo ver algunas y el hotel me encantaba mueblarlo porque es que lo tengo clarísimo en mi cabeza, o sea, veo como entras hacia la izquierda está el azul Yves Klein al fondo, está el ventanal enorme a la derecha por el que ven las casitas de Guanajuato, hay un entierro del conde Orgaz inmenso que Juanjo mandó imprimir en una lona y al lado puso una foto de Robert Mapletorp como cosas así muy escandalosas, una junto a la otra que no pegan ni con cola pero él las pone así, los flamingos de plástico, un cuadro de Fabio Magnamara también por ahí, un perro, un dálmata grande también, un dálmata grande de cerámica, estilo como el de Friends de esos que están así, ya sabes, entonces amueblarlo de verdad que fue una fantasía porque era eso, o sea, si yo tuviera una casona antigua en la calle Sangre de Cristo que pondría un póster de Barbarella por ahí, claro que sí, y muchísimos David Bowie por todo, entonces fue un ejercicio que me permitió hacer eso. Estupenda pregunta, había por ahí otra mano levantada, creo que es Pedro, ¿verdad? Sí. ¿Me toca? Te toca, sí, te da el micrófono. Bueno, tengo una voz que... Bueno, pues buenas tardes. Yo tenía un amigo que decía que el cine y la fotografía había acabado con la literatura porque dice, teniendo todas las imágenes que tenemos del mundo y teniendo todas las películas que tenemos, ¿quién se va a entretener en describir las murallas de Ávila? Ponía él, por ejemplo. Y quizás tenía un poquito de razón. digo esta pequeña introducción de este buen amigo mío, Miguel, se llama, buen escritor, por cierto, que me quería detener en lo que tú, Alicia, has dicho al principio sobre la cuestión del cine. Yo no sé si puedo entrar en el concurso este que habéis... Hombre, claro que sí. Todo el que pregunta tiene un voto. porque he leído la novela y a lo mejor eso me descalifica. Nada, no te descalifica. He leído la novela y bueno, no puedo por menos que recomendar a todos los aquí presentes que la lean también. Y coincido contigo que tiene un desarrollo muy visual que efectivamente podría salir de ahí una muy interesante película. Entonces, yo la pregunta que le quiero hacer a la amiga Natalia es si de alguna forma el cine que a todos nos ha influenciado, las fotografías que hemos visto, lo que tú hablabas de Barbarella, de los cuadros, de todo esto, si tú tuvieras que decir qué director de cine te ha influenciado más a la hora de escribir la novela, ¿cuál dirías? Y te voy a decir dos, Alfred Hisco y Quentin Tarantino. Ninguno. Cuidado que no es el número uno. Por el uno, claro. Por los dos. Tiene numerado dos, pero puedes decir otro. Necesita mucho. Uy. No, no, no. Es que la verdad nunca lo había pensado. Me encanta el cine. Me fascina. Sin embargo, nunca lo había visto. Sé que tiene muchas características muy cinematográficas y que es una novela muy visual, pero en cuanto a lo que te dice tu amigo, yo creo que la experiencia de la palabra escrita es maravillosa. también. O sea, sí, la película existe, la fotografía existe, pero leer un buen párrafo da un gusto y al final es lo que intento al escribir, decir, terminar un párrafo y decir, es que esto lo lees y qué gusto leerlo. Ya sabes, también es esa parte como de la literatura que te ofrece a lo mejor otra experiencia muy distinta porque al final tú te estás imaginando, tú estás... Es un ejercicio que se hace en conjunto con el lector. Yo describiré Delirio de una forma y a lo mejor lo tengo súper trazado en mi mente, pero el lector lo va a trazar de otra manera con los elementos que yo le doy, pero va a crear un mapa completamente distinto y lo va a hacer suyo en su mente y esa es la magia de la literatura que en el cine, el cine es maravilloso, pero es distinto, te ofrece otra experiencia. De primeras se me viene Helio Petri italiano que me encanta, que creo que lo comenté con Bea alguna vez. Hay una película que me encanta que se llama Investigación de un ciudadano libre de sospechas. Para mí esa es una película, es una novela negra hecha película, maravillosa, que justamente te habla de un oficial de la policía de Milán, no sé muy bien, pero que él quiere llevar a cabo un crimen, pero sabiendo que nadie lo va a poder culpar por el puesto que tiene. Y algo que me inspiró mucho de esa película para escribir es la música que es de Ennio Morricone, maravillosa. Entonces yo creo que citaría a Helio Petri. Y el cine italiano que me encanta, es que me fascina. Gracias. Gracias, Pedro. Más manos, mira, ya empieza la puja en serio. Sí. ¿Se oye? Sí, sí, perfectamente. Yo quería hacerte una pregunta, Natalia, sobre un tema del que hemos tenido ya ocasión de hablar en nuestros encuentros literarios, que para mí tiene un interés personal muy especial y me da la impresión de que cuando tú escribes debes tener experiencias similares. En cualquier caso, me gustaría preguntártelo. Tú has hablado de esa fase inicial en la cual uno quiere expresar algo, quiere desarrollar una trama, quiere comunicar algo, está viendo cómo construye algo. Es una fase muy dura, por lo menos en mi experiencia, porque continuamente yo tengo la sensación de estar perdiendo el tiempo y me mantengo en ello un poco porque me empeño. Es decir, vamos a seguir. Aunque sea, me levanto, no me pongo frente a la hoja en blanco, me voy a dar una vuelta y a ver lo que me viene. Yo me pregunto si tú tienes la sensación de que a partir de cierto momento en todo ese proceso empiezas a percibir como que los personajes que tú estás buscando, la trama que estás buscando, toda esa realidad que estás persiguiendo empieza como a cristalizar o como a tener vida propia. Como que es algo que incluso empieza a escaparse de tu control y que entonces el esfuerzo de escribir, el esfuerzo creativo se convierte en otra cosa. Es como si fueras con una marcha corta conduciendo y de repente se lanza la quinta marcha. De modo que más bien ahí parece como que lo único que uno tiene que hacer, lo único entre comillas, es escucharles. Es escucharles porque ya están vivos. Porque ha aparecido una realidad que antes no existía. Sorprendentemente y misteriosamente estás comunicando con algo que parece que ya existe y tiene vida propia y lo que tienes que hacer es escucharles y ver la manera y ver la manera de desarrollar lo que tú estás haciendo de acuerdo con lo que te dicen. ¿Tú tienes esa sensación? ¿La has tenido al escribir esta novela? Sí, definitivamente. Yo creo que el gran reto del escritor no es mentira cuando te dicen que es la hoja en blanco. O sea, te enfrentas a la hoja en blanco y realmente no tienes nada, ningún elemento de ese mundo creado, ni una sola página. y conforme vas escribiendo ese mundo, el mundo que te presenta la novela que es muy vasto, se va inflando, va creciendo, conoces más, conoces mejor a los personajes, conoces mejor cómo reaccionarían, qué harían, de dónde vienen, cómo es la realidad a la que se están enfrentando y eso solamente lo consigues escribiendo, expandiendo esa realidad, formando esa realidad a partir de la escritura, que es al final lo que hacemos, los escritores. Así que definitivamente sí, yo creo que es algo natural, sobre todo en la creación de una novela que es tan extensa, donde creas un mundo tan, tan vasto y lo que te decía anteriormente que Renata nació como un recurso literario para poder narrar mejor aquí Calla Juanjo, pero finalmente es que Renata cobró vida propia. Ya llegó un punto en el que nació como como esa herramienta y ya después es que Renata ya está y tiene muchísima vida quizá más que los demás porque es la que te está contando la historia. Entonces, definitivamente sí, lo difícil siempre es empezar a crear ese mundo porque pues sí, no tienen nada, es lo mismo que un pintor enfrentándose a un lienzo en blanco o un compositor que todavía no ha creado nada de la pieza que va a hacer, pero o sea, es cómo lo hago y de repente ya empiezas a darte cuenta de cuáles son los colores que vas a utilizar, etcétera. Entonces, ese lienzo comienza a fluir de forma más libre. Lo mismo con la creación literaria y con la novela definitivamente. Gracias, Carlos. Gracias. ¿Qué más preguntas hay? Mira, aquí mismo. Hola, Natalia. Hola a todos. Gracias por esta presentación. Pues mi pregunta va a ser muy directa, corta e ignorante también. ¿Dónde escribes? ¿Dónde te ves más suelta? ¿Qué sitio de la casa? ¿En qué momento del día? ¿O qué sitio de la calle? ¿O del autobús? ¿O del Starbucks de la esquina de tu casa? No sé dónde escribes. ¿Dónde escribe una escritora de novela negra? Pues ya está bien. Cuéntanos qué manías tienes de escritora. Sí, las manías. Y cada escritor tiene unas manías muy raras. Cuéntanos las cuyas. Con delirio entendí. Yo tenía esa idea romántica y tonta de que esto era de rush de inspiración. De repente sientes el flechazo de inspiración y dices ahora me tengo que poner a escribir. Es el momento. El primer capítulo lo escribí en un rush de inspiración en Ámsterdam que una amiga me dijo que, o sea, para que vean el primer capítulo lo llevo teniendo muchísimo tiempo porque esto ya fue hace es que no sé hace cuántos años. Fue hace cinco, cinco, seis años el primer capítulo y ya. Fue lo único que había escrito. Me dijo una amiga que si la acompañaba Utrecht, nosotros estábamos en Ámsterdam en el tren a recoger sus cosas, yo como no quería pagar doble pasaje de tren me quedé adentro de la estación en las banquitas del andén esperándola y de repente sentí eso. Fue como ahora y empecé a escribir y salió un primer capítulo que a mí me encanta, chulísimo. Se quedó guardado para siempre. Después entendí que la disciplina es necesaria si quieres terminar algo. O sea, que por más que sientas que sí, de repente tienes días muy buenos y a veces tienes días malos en los que escribes cosas pésimas pero tienes que sentarte a escribir todos los días. Entonces, para Delirio me puse una meta muy fija y muy cuadriculada de escritura porque si esperaba que llegara el rush de inspiración me iban a dar otros dos años porque no me había venido en otros dos años algo así, o sea, no había vuelto a escribir de esa forma en un momento tan inoportuno. Entonces, al final fue mucha disciplina y fue sentarme todas las mañanas lo primero que hacía sobre las ocho y media de la mañana también eran épocas pandémicas sobre eso, ocho y media a diez y media más o menos dos horas como mínimo si salía un párrafo salía un párrafo. Si al día siguiente me daba cuenta de que ese párrafo era espantoso lo borraba, no pasaba nada pero tenía que volver a escribir y continuar y de aquí vamos un poco también a lo que dice Carlos conforme iba avanzando y conforme la historia iba cogiendo forma se hacía más fácil esa disciplina. Era en mi casa también en el despacho que teníamos en aquel entonces vivíamos en otra casa muy pequeñita que tenía una habitación pequeña en donde teníamos nuestro escritorio el ordenador y ya está y ahí me encerraba me ponía a escribir y eso también descubres porque es algo junto con este relato romántico de la inspiración crees que la creatividad se agota y la realidad es que no o sea mientras más la practicas es como un músculo más se fortalece y más sale pero realmente tienes que practicarla y para eso se requiere disciplina entonces fue así muy de ocho de la y media de la mañana a diez y media en casa a excepción de aquella vez del tren de Amsterdam que es así es más anecdótico ¿Alguna pregunta más? Sí Natalia tu libro que es una novela negra tiene una gran parte de denuncia social de denuncia de tu país y cuando te pones a escribir y todo el proceso creativo que comentan aquí la gente que te ha preguntado ya no me meto en el papel de la creadora o de la que hace el libro después de basar tu novela en tu entorno en tu ciudad en lo que has vivido desde pequeña cuando acabas la novela y lees la dureza de todo lo que pasa ¿has sentido dolor? Sí definitivamente sí he releído la novela bastantes veces ya sea en correcciones en todo el proceso de edición y ya posteriormente cuando la novela ya estaba publicada y es una novela que me ha hecho que me ha sacado un par de lágrimas definitivamente porque llegas a conocer a los personajes es una experiencia extraña la del escritor pero yo siento como si conociera a Kika y siento como si conociera a Juanjo y bueno a Renata también entonces cuando veo lo que sucede siento como si no sé lo siento cercanos tuve un momento me acuerdo también de escritura más desde el punto de vista de la creadora en el que un capítulo casi al final en el que Renata está intentando digerir lo sucedido si fue soltarme a llorar como dos horas después de haberlo escrito entonces sí denunciar ese tipo de cosas yo creo y ponerte en la piel de los personajes es doloroso supongo que basado en tu país o en tu ciudad cosas que posiblemente has percibido ¿no? entiendo sí sí definitivamente yo creo que el problema está en parte en los índices de violencia en eso en el índice de violencia y por otro lado en sentirte también desprotegido como ciudadano ¿no? entonces ambas cosas mezcladas hacen que que haya miedo finalmente o sea yo no me he enfrentado a una realidad tan dura para mí mi Guanajuato es el Guanajuato que decía antes es el Guanajuato mágico que siempre está soleado y cuando yo voy digo esto es maravilloso ya quiero ir a a los restaurantes que me gustan y disfrutar de las vistas que es una ciudad preciosísima menos mal mi Guanajuato no se ha tildado de negro pero sé que para muchas muchas personas sí y para personas experiencias cercanas a mí muy cercanas experiencias cercanas la mía no entonces yo espero seguir viendo ese Guanajuato soleado por lo que me resta de vida la verdad gracias ¿alguna pregunta más? ¿hay otra más? hola hola a mí me gustaría preguntarte un poco sobre tu proceso de creación de personajes ¿no? porque bueno yo no he escrito un libro en la vida pero en la experiencia que tengo más o menos como guionista yo tengo una historia la empiezo a escribir tengo ahí unos personajes y digo a ver ¿estos personajes quiénes son? me hago yo una biblia y luego digamos salvando mucho las distancias que son los personajes quienes me escriben en la historia entonces yo te quería preguntar si un poco cómo es tu proceso conocerlo si en este caso son los personajes quienes te hacen la historia o es la historia quien te hace a los personajes yo creo que en el caso de Delirio es que sí es una novela muy basada en los personajes definitivamente entonces a ellos esa realidad les sucede directamente directamente sin embargo yo te diría que en este caso es el contexto el que la historia la que le sucede a los personajes sin embargo son personajes a quienes me dediqué a conocer por mucho tiempo antes de soltarme a escribir porque yo sabía que era un poco lo que iba a suceder sin embargo para conocer cuáles iban a ser sus reacciones cómo iban a comportarse qué iban a sentir cómo iban a expresar el dolor obviamente tenía que pasar como por un ejercicio de conocimiento muy profundo o sea tengo que saber quiénes son estos tres sobre todo ellos tres porque sí es una novela de personajes pero de Juanjo de Renata y de Kika lo que suelo hacer es un ahí sí si hago un esquema de personajes al principio muy al principio no hay de brújula no hay muy al principio pero más de dónde vienen de dónde nacieron cuál es su realidad quiénes son sus padres cómo reaccionarían a esto aquello etcétera entonces ahí sí sí que hago un ejercicio para llegar a conocerlos bastante bien a ellos y ya después la historia puede sucederles pero tengo más o menos un conocimiento de cómo reaccionarían de hecho se podría decir que incluso la introducción de la novela es el pasado de los personajes o sea quiénes son ellos tres tú también como lector los vas a conocer primero y ya luego entramos en la cuestión ¿no? entonces sí requiere requiere mucho tiempo y eso tiempo de conocerlos y su tiradita de tarot extensa y ya ya estás gracias a ti se nos va acabando el tiempo no sé si hay alguna pregunta más si no tenemos que hacer la subasta a ver Natalia ustedes escojan no 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 tú eres la víctima tú eres la víctima tienes que elegir a quién le hacemos la tirada de la carta todas las preguntas han sido muy interesantes la verdad muy muy interesantes uy qué compromiso qué difícil ¿verdad? qué difícil sí pito pito gorgorito pues nada es que aquí lo tengo tira una para todos ¿eh? le preguntamos si quieres pasarme el cártel le pongo aquí para que puedas tener la mesa libre ¿no? lo estoy pensando pues yo creo que me voy a ir con Carlos que me preguntó sobre la forma en la que la novela va ganando autonomía y va ganando vida propia conforme se va ensanchando como al principio la página en blanco es un reto y ya después esa novela va ganando va ganando fuerza te voy a sacar solo una carta que es una especie de mensaje porque pues es que esto de hacer unas tiradas en una presentación del libro nos comería todo el tiempo que tenemos bueno este es el tarot Rider Waite ilustrado por Pamela Coleman Smith que es como de principios de del siglo pasado y es un tarot muy muy bonito misterio bueno bueno de la carta que vimos atrás porque siempre tienes que o sea como para dar un poco de referencia coger a lo mejor la energía que viene en la carta del fondo del mazo esta es una carta a lo mejor que se puede ver bastante trágica en la ilustración pero es una carta sobre todo que habla de de finales de finales que pueden ser dolorosos y pero te recuerda también que es una de las cosas bonitas que encuentras en estas ilustraciones que detrás de todo ese dolor siempre hay un amanecer esperando y que es importante atravesar esos momentos de de dolor no huir porque vivimos en un mundo de dualidades y el dolor es tan natural como los momentos de felicidad entonces cuando estamos ahí para realmente alcanzar el amanecer y ese momento más soleado es bueno atravesar el dolor por más que en ese momento parezca demasiado como puede parecer en esta carta y que llegarán también finalmente eso buenas oportunidades y un jardín muchísimo más floreado ¿no? que que es un poco lo que hace referencia a a este amanecer que se ve que se ve al final de de ese dolor y y nada que no dejes ir también a lo mejor por por ese dolor que puede ser grande no dejes ir las oportunidades que aparecen o los gustos y las cosas las cosas que que te dan alegría en los momentos como esas cosas más momentáneas sigue viviéndolas y aprovechándolas pues muchas gracias Natalia y muy oportuna la 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 gracias a todos estupendo ha sido ha sido una charla interesantísima un aplauso para Natalia todo lo que hemos escuchado solamente como estoy de decir que todo lo que hemos escuchado hoy es delirio pero delirio es mucho más porque es verdad que cuando un lector coge el libro crea su propio libro entonces les invito a todos a que puedan adquirir el libro lo tienen aquí mismo y que la autora se lo dedique y se lo llevan firmado gracias a todos los lectores y que pasen buen mes gracias 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 Gracias.